¡Suscríbete al canal! Y estamos con el licenciado Víctor Paz Rojas, quien es presidente precisamente de la Comisión de Expo Industria, a quien al principio le reiteramos la bienvenida. Licenciado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy agradecido también a ustedes por la invitación y estoy completamente a su disposición. Estamos a días nada más y hay mucha expectativa por lo que va a ser una nueva versión de Expo Industria. ¿Qué se espera para este año, para esta gestión, licenciado? Bueno, la Expo Industria ya tiene una trayectoria con esta última versión, tiene siete años ya de actividad y cada año ha ido creciendo más y más. Como normalmente una buena feria va creciendo, pero nosotros queremos darle un mayor impulso de aquí adelante y presentar más novedades, otras cosas más. Esperar más gente, esperar mucho más de la feria. Yo considero que es bastante interesante lo que hacemos en esta feria. Bueno, vamos convenciendo cada vez más industriales para que se expongan sus productos. También, más bien, para mostrar la oportunidad, en este momento usted me pregunta, nos agradecemos a las principales empresas de la ciudad de Cochabamba y del país, que están inicialmente, cuando empieza ya la campaña, están como, digamos, las empresas grandes, ¿no? Que van siempre apoyando, aportando, ¿no? Está en este caso, por ejemplo, Intel, está Viva, está Inserfaz, está Monopol, están las empresas grandes, ¿no? Que están en su país, son los primeros que se anotan para poder ayudar a que se realice la feria, ¿no? ¿Cuál es parte del compromiso con la región, con la gente? Es un compromiso que creo que tenemos todos, incluidos los medios de comunicación, licenciado Paz, porque entendemos que es imposible concebir un país desarrollado sin industria, ¿no? Bueno, si nos analizamos un poquito, todo pasa a través de la industria, todos los productos que usamos, ¿no? Alimentos, medicina, los muebles, todos los alimentos, todo pasa por la industria. Entonces, la industria es fundamental para la vida normal, ¿no? Por supuesto, y es bueno, y siempre lo hacemos aquí, remarcar que cuando les va bien a los empresarios, cuando la industria anda bien en un país determinado, nos va bien absolutamente a todos. Esto no es solamente tema de los empresarios, licenciado, porque muchas veces pensamos que, bueno, si le va bien a una empresa, pues, ¿qué me afecta a mí, que no tengo la posibilidad de tener una empresa? Pues, creo que todos nos sentimos beneficiados. En consecuencia, esta feria es de todos los cochabambinos, es la única feria especializada en este ámbito, la única feria industrial del país, que eso hay que remarcarlo también, licenciado. Sí, yo creo que, de manera indirecta, todos participamos en la industria, ¿no? Nosotros producimos productos, y al producir productos, y en mayor cantidad, incrementando, producimos empleos, ¿no? Empleamos más gente en el país. Entonces, también, hace que nuestros productos mejoren la calidad, haya mejores precios para el consumidor, ¿no? Y también, ¿no? La gente, no sé si lo tiene a disposición. No necesitamos importar productos cuando tenemos el apoyo de la población en los productos que nosotros hacemos aquí en el país. Así que, todos estamos involucrados en esto, ¿no? Y es interesante, es muy bueno el apoyo de toda la población. De esa manera, también, se ha aprovechado para crear, ¿no? Este sello nacional que es hecho en Bolivia. Hecho en Bolivia. Consumar lo nuestro, ¿no? Apoyar a los nuestros, todo eso, ¿no? Es importante eso, porque eso es una síntesis de lo que, totalmente, involucra a todos. Sin duda, es algo importante, y, como usted decía, nos tiene que involucrar absolutamente a todos, si nos sentimos involucrados. Puntualmente, ¿cuál es el movimiento económico que se espera en relación, por ejemplo, a lo que se ha generado en anteriores gestiones, este 2014? ¿Qué expectativas ha generado? En general, en la parte económica, nosotros no tenemos grandes expectativas, ¿no? Si no, la intención es que más gente conozca lo que hacemos los bolivianos, especialmente los cochabambinos, ¿no? Y se sienta orgulloso de que nosotros hacemos buenos productos. Yo estoy seguro de que nosotros estamos a un buen nivel. Muchas de las empresas usan lo último en tecnología, ¿no? Que se usa en el mundo para poder, digamos, tener productos competitivos, ¿no? De otra manera, estaríamos importando, ¿no? Si nuestros productos no fueran buenos. Entonces, yo considero que si hay industrias grandes en este momento, y industrias medianas que están en desarrollo también, es porque están haciendo buenos productos, que son altamente competitivos con los productos importados, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es dar prioridad a nuestros productos. Claro. Yo nunca he dudado, le cuento, de la calidad del producto boliviano, ¿no? De repente, hay algunas cosas que nos faltan, habrá que ser autocríticos, pero de que hay calidad en Bolivia, estoy seguro de eso, no tengo ninguna duda. La duda que se puede generar es en algunos empresarios, emprendedores, y dicen, y bueno, pues, finalmente, ¿quiénes pueden participar de Expo Industria? ¿Quiénes pueden participar? Bueno, está abierta la Expo Industria para todos. ¿Ya? Por ejemplo, para los emprendedores, que van a tratar de motivar para que más gente se dedique a la industria, ¿no? Aprovecho también la oportunidad para indicar que vamos a hacer una introducción a unos cursos de capacitación para emprendedores, pequeñas y medianas industrias, ¿no? Para ver cómo podemos organizar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que la gente conozca. Es para todos, la industria es para todos, en realidad, ¿no? En realidad no se necesita entonces ser parte necesariamente de alguna cámara, en este caso la cámara de industria, que sería lo ideal, pero no es un requisito, entiendo yo, ser parte de una asociación, ¿no es indispensable este tema, licenciado? No, no es indispensable ser parte de la cámara de industria para participar en esta feria, pero también yo creo que es importante, ¿no?, que estén dentro de la cámara de industria, porque tendrían el apoyo a muchos servicios que la cámara tiene para todos sus asociados. Eso es importante remarcar. Además, finalmente, mientras lo escuchaba, yo pensaba y decía, resonaba en mi cabeza, la unión hace la fuerza, pues, en definitiva. El licenciado Víctor Paz Rojas, gracias, la gentileza ya lo caracteriza, y simplemente reiterarle a la gente, en estos minutitos que nos queda, que se viene una feria muy importante para el desarrollo de nuestra región. Le propongo que haga una invitación final para que la gente, para que el industrial se anime y participe de este evento. Bueno, yo le agradezco profundamente la oportunidad que me da para poder exponer. Entonces, invitarles a los industriales que todavía no están, que nos quedan pocos stands actualmente, y que pueden aprovechar para tomarlo y exponer sus productos. En esta feria está creciendo cada año, más o menos tenemos una tasa de crecimiento alrededor del 10 al 15% anual. Entonces, ya estamos en un buen nivel, estamos entrando, digamos, a una madurez de la feria, prácticamente, y todavía están, ahí están, si pueden aprovechar. Y al público en general, invitarles, porque van a pasar unos días bastante agradables, conociendo lo que hacemos aquí en Cochabamba, y algunas empresas del interior también, en la parte de la industria. Van a ver cosas bastante interesantes. Aparte de eso, también estamos proponiendo a las empresas que van a participar, que dan unos descuentos por la feria, para que pueda ser interesante y aprovechar también el público en general. Nos parece una propuesta muy atractiva. Tome en cuenta, por favor, del 5 al 10 de agosto, la feria industrial más importante del país, la única, además, que viene impulsando el desarrollo de la industria nacional, va a tener, por supuesto, como escenario, una vez más, el recinto ferial de la Laguna Alalai. Don Víctor, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Amigos, nosotros simplemente decirles que ya, como usted ha notado desde la anterior semana, hemos arrancado esta carrera comprometidos con nuestra región, comprometidos con la industria también, y estaremos contándole todos los detalles de lo que es esta Expo Industria, el antes, el durante y el después, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!